Dímelo mi gente, ¿qué está pasando? Yo soy Fredo Torres, el enmascarado para Molusco TV. Oye, no te tengo que decir porque ya llegamos casi a un millón, así que muchas gracias a todo ese corillo que se suscribe, que le da like, que comparte este video. Oye, nos fuimos para la calle y de lo único que se habla es de los fucking dioses. Checate esto, estiramos para la calle a preguntarle a la gente qué piensa del junte de Anuel y Ozuna, de los dioses. Bueno, siempre los juntes históricamente han sido un éxito. Tengo, tengo fe de que creen una pauta diferente en la unión de esos dos estilos. A mí me gustó. ¿Te gustó? ¿Por qué te gustó ese disco? Bueno, porque decían que iba a ser como que más de lo mismo y fue como que distinto también, tiraron cosas distintas. Yo he visto en televisión ellos cantando. Ok. Ellos son, ellos son, como tú dijiste, reggaetón. Reggaetón. Ellos cojan el crofón. Yo sé que el crofón tiene como un yegito. Ok. Un yegón, lo saca el yegón. Pé, tiene un cable. Pé, el crofón tiene como un yegón, una base. Ajá. Ahí mismo. Los dioses. En verdad, quedó bien, ¿verdad? Te voy a hablar claro. Todo lo que llevaron y los mensajes, pues, llevamos a poner los dos bandos, ¿me entiendes? Como lo bueno y lo malo, ¿me entiendes? Aprendes de lo bueno como también aprendes de lo malo. Lo más bien. ¿Lo más bien? ¿Son los duros? Son los duros. Son los duros. ¿Qué canción es la más que te gusta de ese disco? La Riedi. Está bueno. Te digo, mis canciones favoritas, este, Bugatti, Está Pegajoso y María. ¿Cuál canción, cuál canción de ese disco tú entiendes que la partió y se la llevaron bien arriba? María. Cada tema es para alguien, ¿me entiendes? Ya. La gente sabe que yo uso de la calle. La gente sabe que yo uso de la calle. La gente sabe que yo uso de un mensaje. Ella te está rapeando. No te metas. La gente lo pide, papi, esto es como todo. Ya, está dando lo que la gente lo pide. Yo te voy a dar lo que a ti te gusta. ¿Tú quieres bellaqueo? Toma bellaqueo. ¿Quieres perreo? Toma perreo. Verla en verdad, ese disco está duro y municiones es el tema mío favorito. Tú sabes, para salir por ahí, o ver sobre las venas. Estamos aquí preguntando a la gente qué piensa del nuevo disco de Anuel y Ozuna. Eso es un bachateo, eso es unos locos. ¿Los dioses? ¿Qué son los dioses? Eso es el disco nuevo de Anuel y Ozuna. ¿Ese disco es nuevo? Sí, es nuevo. ¿Y cómo se llama? Los dioses. Pues mira, no está mal. El disco, pues bajo lo que cabe, le metieron. Yo los conozco a ellos personalmente. Al principio lo escuchaste. Sí, dije una mierda. Me puse a escucharlo, escucharlo, lo más duro. A ponerlo así, siempre está el bueno y el malo. ¿Me entiendes? Tú me influyes, yo también te influyo, ¿me entiendes? Y entre los dos, pues hacemos... Nos influimos. ¿No? ¿No sabes quién es Molucos? Bueno, de nombre. ¿De nombre? A ti no se parece. Y a mí menos. Ya para oír, esto, este álbum me quita la nota. Tú me acuerdas un día cuando yo estaba amanecido, que yo echaría de aquel lugar, que cuando salió el show natural... me de... ¡Oh, Mayri! Esto es un payato del mundo. Se ronca mucho con que hay que lucir, hay que tener hojas, hay que tener eso. ¿Tú entiendes que eso es parte de lo que define el género? ¿Tú entiendes como que eso tiene que dejar de existir? Bueno, definitivamente define cualquier género la forma y manera de vestir. Eso es prestado, eso no es de ellos. No define un carajo, eso es material. Te voy a decir, la fronteadera es parte de esto. Nos gusta, nos gusta la fronteadera, nos gusta medir fuerza. Es parte de la cultura, del género urbano y es parte, la película es parte del movimiento. ¿Tú entiendes que eso es algo como que define el género? Sí, señor. ¿Lo sustenta? Sí, señor. Si no tienen cadenas, son unos charros. Sí, señor. ¿Entiendes tú que el fichureo, las cadenas, porque te veo que tú estás, papi, entrenado? Cuando dice Yankee, si no hay brillo, no hay mujeres para pasarle ese fichillo. Es parte del artista, ya, ¿me entiendes? Un artista sin cadenas pierde la creada de habilidad. Papi, pues me dicen que tú le metes duro también a las barras. No hay temitas por ahí, me pueden conseguir las redes, Joe, que eres burlón. Joe, que eres burlón. Joe, que eres burlón, así me vas a encontrar rápido. Durísimo, pues papi, ¿te atreves a tirar un canto a tu de aquí? Sí, no, papi, de una, de una. Este dice, dice, cabrón, yo soy único, no me trates con parar. Yo soy lo más, hijueputa, me tienen todos que respetar. Sé hacerlo sordo y muchos no la quieren dar. Pero yo los quiero ver cuando me trepa a cantar. Voy a mí y pago doble. Ok, y yo pago tres. ¿A tu no? Uno llega ni a la primera o a esta. ¿No quieres un paro en verdad? No, estoy súper bien. Pero me lo llevo yo solo. Dáselo, dáselo. Opa, dale. La porcura, la porcura. Anda, pa' el carajo. Nos tiramos pa' la calle a preguntar a la gente. Ah, ese es del tipo de Moluto. Este es del Moluto. Ay, ese tipo lo van a demandar. Mira, pero venga, acá, pero venga. Ya, acá, ya. Al principio, el reggaetón siempre ha tenido cadenas y pulseras y todo esta mela. Sí, 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 que ellos cantan. Tú sé que ellos son músicos. Entiendes. Un artista. Gorra al día, papi, las tenis dior. ¿Tú entiendes que eso es algo que define y sostiene el género? ¿O tú entiendes que con eso, esos pichos? No lo define y sostiene, pero ya cuando uno está al nivel que uno está generando torta, uno no baila a Full Locker a comprarse unas Nike. Uno se mete a Luis Butón y cacha la grasa, que no nos podemos juzgar porque hay para gastar, pues, papi, como cualquiera que se pegue. Porque tú te enganchas en unas cadenas, eso no te hace ser artista ni nada, porque ahora mismo tú pasas a cualquier mall, cualquier sitio en cualquier esquina y ya todo el mundo tiene cadenas y ya todo el mundo por ahí, como quien dice, es artista. Tú no tienes las dior, te cagaste en tu madre. No es que te cagaste en tu madre, pero en verdad es como que guau, ¿me entiendes? Verte así con cadenas y cosas que tú sabes que son bien caras. O sea, tú estás diciendo que ahora es mito, yo estoy charriando con unas bands. Sí. Oye, me dice el pana que tú también le metes al freestyle. Bueno, sí, meto, tengo un par de freestyle, sí. Oye, ah, maniga ya no fuerza si no quieres la tenita toda en tu cara, si no quieres que la fora y te derrita la máscara. El dueño de los ponchetos a mis barras salen cara, entra para mi ring, es máscara usted llévenlo sin cara. Manin soy un lion, bote y soy el king, el prospecto de Mayer, John King. El que con las barras te la saca de un swing, siempre ando con mis negros, Martin Luther King. Yo de mi raya bajo oficial. ¿Tú no sabes que son rapidito, rapidito? Rapidito, rapidito, son cosas que me vienen a la mente. Que tú sabes, cuando estoy en musado, cuando estoy arrebatado, viste, la clara como es. Lo voy a pensar y todo ahora mismo. Orgánico, porque eso es rapidito, rapidito, orgánico. No es malo caerse. Malo es encariñarte con la piedra. ¡Bum! Y acuérdate, molusco, que te apesta el bicho. A ti es que te apesta el bicho. En otros países tener accesorios caros, pues da prestigio. Demostrar que tienen chavos. Sí. Eso es importante. Importante. ¿Por qué tú entiendes que eso es importante? Es porque son unidos ellos mismos ahí. Ellos saben de eso. ¿Qué tienes que decirle a esos cantantes que son unos charros? Bueno, es que tienes que bregar bien porque si el disco de ellos sigue la zona, yo voy a bregar con él. Si tú tuvieras la cadena de 150 mil pesos, ahora mismo que tienen esos machos en su cuello, ¿qué tú harías? Ahora mismo, como yo estoy pelado, si la tuviese, la exploto para invertir en mi carrera. Un día. Muchos videos y muchos temas que tengo estancados que no he podido sacar porque no está la monetaria. Yo sé todos los que están para mí, pero ninguno me va a quitar el Grammy. El jamón no va a ser mejor que el salami. Pongo tú muy bien Rewind, tomándome un Very Fine. Nosotros somos la pulpa, como el jugo es muy nomás. Render slash la R, Instagram, mi gente. Bueno, Molusco, hay que agregar bien porque los discos tuyos son chéveres y me gustan. ¿Te gusta cómo canta ese chamán? Me gusta cómo cantan. En tona, en tona linda ese Molusco, ¿verdad? Sí, señor. Es duro, es duro. Sí, señor. Después que Anuel cayó preso, él dice que eso tuvo que pasar y que eso como que le dio push a él. En parte sí, papi, porque también son escarmientos de Dios, ¿me entiendes? Dios de una manera u otra te va a llamar, ¿me entiendes? Papi, tómate esto para que creas conciencia, ¿me entiendes? Opinión, eso lo llevo bien duro porque tú sabes que estar preso es otro mundo, ¿me entiendes? Otra persona, otro bajo mundo, ¿me entiendes? Que eso para mí le dio un yo un paso más duro. Fue lo mejor que le pasó porque él cayó en tiempo. Anuel estaba bien a fuego por ahí, dando bandazos. Pegado, pero le gustaba la calle. Y en verdad fue lo mejor que le pasó porque ahora salió con la mente positiva y un poco más claro de cuál es el norte. Ahora mismo, yo no tengo ni una prendanina y yo soy el más duro, ¿entiendes? ¿Pero cómo es que tú eres el más duro? ¿Pero qué tú quieres, que te tire un corte? No me digas que tú cantas, papi. Hazlo de lo que pasa. Como dice el patrón, esto es plata o plomo. ¿Tú sabes lo que pasa? Si yo me asomo o no quisiste plata, pues aguanta plomo. Tu puta no es coma y yo sí me la como. La cara que pones de malo o es de panqueque. Que te fuiste en güira, pregunta por qué es que el Ebro los deja que se vayan. Me siento un campeón como el rey en los Lazy. Me pego, me quito, pero no hagan. Me pueden buscar en Instagram, el llamo. El rayo abajo, llamo. Que sigan para adelante con la música porque la música es una cosa bonita. Aquí, entre nosotros, tú sabes, y entre todo el mundo entero. Porque si no hay música, mira, no hay nada. La música es la que alegra el corazón y la alegra a todo. ¿Entiendes? Y esa es la que hay.